Hola a todos, les habla ShiroSensei y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión resolveré el problema 6 de la Olimpiada Internacional de Matemática de este año llevada a cabo en San Petersburgo, Rusia. Este problema es una aplicación de la anotación Big Omega, la cual explicaré en el transcurso del video. El enunciado nos dice que pruebe que existe una constante positiva C para la que se satisface la siguiente afirmación. Sea n mayor que 1, un entero, y sea S, un conjunto de n puntos del plano tal que la distancia entre cualesquiera dos puntos diferentes de S es al menos 1. Entonces existe una recta L separando S tal que la distancia de cualquier punto de S es al menos C por n elevado a la menos 1 tercio. Una recta L separa S si L corta alguno de los segmentos que une dos puntos de S. Para resolver este problema tenemos que tener en cuenta la anotación del andado, la cual tiene sus dos pilares. La cota sintótica inferior, o Big Omega, y la cota sintótica superior, o Big O. Pero, ¿qué son estas notaciones? La cota sintótica inferior es un grupo de funciones tal que cumple esta condición. F de n pertenece al Big Omega de G de n cuando F de n es mayor o igual que una constante positiva por G de n. De la misma manera, la cota sintótica superior, o Big O, es un grupo de funciones que cumple la siguiente. F de n pertenece al Big O de G de n si F de n es menor o igual que un K positivo por la función G de n. Podrán darse cuenta, no es algo complicado. En este caso usaremos la anotación Big Omega. Y empezaremos a resolver este problema de la siguiente manera. Si tenemos aquí n puntos, en el cual vamos a enumerarlos desde P1 hasta P sub n, donde P sub i pertenece al conjunto S, desde i igual a 1 hasta i igual a n. El problema nos dice que existe una recta L tal que las distancias de cada uno de los puntos de S es al menos C por n elevado a la menos 1 tercio. Y nos dicen que esa C es una constante. Por lo tanto, por notación del andado, la distancia pertenece al Big Omega de n elevado a la menos 1 tercio. Pero tenemos que tener en cuenta que esta recta L no es fija. Si esta recta la movemos paralelamente, las distancias a los puntos van a aumentar y algunos van a disminuir. Por lo tanto, para poder tener un control sobre estas distancias, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Primero trazaremos una recta perpendicular a L, llamada M. Trazamos nuestras proyecciones y como vemos, la distancia de cualquier punto a la recta será la misma que la distancia de la proyección sobre la recta M hacia la intersección de estas dos rectas L y M. Pero debemos recordar, como mencioné anteriormente, que esta recta L puede moverse a lo largo de esta recta. Por lo que si, por ejemplo, esta recta pasa por uno de los puntos de S, nuestra mínima distancia de los otros puntos será simplemente la distancia entre la proyección más cercana. Por lo tanto, vamos a llamar delta la distancia máxima entre dos proyecciones consecutivas. Esto quiere decir que todas las distancias entre dos proyecciones consecutivas sí o sí van a ser menores o iguales que delta. Por lo tanto, lo que tenemos que demostrar es que delta es mayor o igual que el big omega de N elevado a la menos un tercio. Por lo tanto, vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una región mínima que encierre a todos los puntos de S. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Ubicamos dos puntos cuya distancia sea máxima. Estos dos puntos, en este caso, los vamos a llamar AB. Por lo tanto, la región mínima que encierra S será la circunferencia de diámetro AB. Y lo vamos a llamar D a esta región. Y como observamos, AB es el diámetro, es igual a 2R. Y según el problema, la distancia entre dos puntos cualquiera de S es al menos 1. Trazamos nuestras proyecciones sobre nuestro diámetro AB. Y colocamos las distancias entre dos proyecciones consecutivas. Como vemos, hay N puntos, por lo tanto, habrán N-1 espacios. Y como sabemos que cada distancia entre dos proyecciones consecutivas es menor o igual que delta. Ponemos cada uno, desde 1 hasta N-1, lo sumamos. Y tendremos que AB, el diámetro, es menor o igual que N-1 por delta. Y como AB es el diámetro, 2R, tendremos esta relación. Y lo usaremos más adelante. Ahora, lo que tenemos que hacer es seccionar esta región D. Como mencionamos, las distancias de estos puntos a una recta serán medidas por estas proyecciones. Por lo tanto, necesitamos usar una recta perpendicular. Para ello, trazamos una cuerda XY a una distancia menor a 1. Por ejemplo, vamos a usar el 1 medio. Y la región que encierra este segmento circular, vamos a llamarla T. Siendo AB 2R, vamos a calcular la longitud de XY por geometría. Finalmente, tendríamos XY es igual a 2 raíz de 2R menos 1 medio por 1 medio. Y simplificando, tendríamos 2 raíz de R menos 1 cuarto. Ahora, usando nuestra desigualdad que habíamos obtenido anteriormente, vamos a aplicar propiedades de desigualdades. Aquí vamos a multiplicar N-1 por delta. Nuestra primera desigualdad que aplicaremos es N delta menos delta, si o si es menor que N delta, dado que delta es positivo. Y 2R, si o si va a ser mayor que R menos 1 cuarto. Por lo tanto, por sandwich, tendríamos que R menos 1 cuarto es menor que N delta. Ahora le damos forma para que llegue a ser XY. Sacamos raíz, lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, la cuerda XY es menor que 2 raíz de N delta. Esta relación la vamos a usar más adelante. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar el cardinal en esta región, para poder obtener una relación entre el número de puntos y XY. Sabemos que el cardinal del conjunto S son los N puntos. Por lo tanto, ¿cuánto será el cardinal o qué variación tendría siendo ese segmento igual a 1 medio? Vamos a proyectar todos los puntos ubicados en S sobre este segmento de longitud de 1 medio. Por lo tanto, aquí vemos dos puntos, por ejemplo. Entonces, tendríamos dos segmentos. Por lo tanto, para M puntos en este segmento circular habrán M espacios. Como sabemos, cada espacio es menor o igual que delta. Sumando todo, tendremos la suma de todas las distancias, que es igual a 1 medio, es menor o igual que el cardinal, es el número de puntos en T, por delta. Como delta es positivo, lo pasamos a dividir. Tendríamos que el cardinal es mayor o igual que 1 entre 2 delta. Ya que hallamos el cardinal de T sobre este segmento de 1 medio, también podríamos hallar el cardinal de T si lo proyectamos en esta cuerda XY. Vamos a trazar una circunferencia de radio 1 alrededor de este punto A. ¿Y por qué? Debido a que el problema nos dice que la distancia mínima de entre dos puntos es de 1. En toda esta región no puede haber un punto, pero afuera sí. Por lo tanto, se da este punto aquí y vamos a proyectarlo todo sobre XY. La proyección de este punto que sea P1' aquí que sea 2'. Por lo tanto, P1' y P2', como mostramos aquí, es sí o sí menor que la cuerda XY. Y por Pitágoras, sabemos que si aquí es 1 y aquí 1 medio, por triángulo de 30 y 60, aquí también es raíz de 3 medios, aquí también es raíz de 3 medios. Como observamos, la distancia desde la proyección de A, proyección consecutiva, sí o sí es mayor o igual que raíz de 3 medios. Y como vemos dos espacios para tres puntos, quiere decir que P1' y P2' es mayor o igual que raíz de 3 medios por la cantidad de espacios. ¿Cuántos espacios hay? El cardinal de T menos 1. Y por sandwich, tendríamos que XY es mayor que raíz de 3 medios por el cardinal de T menos 1. Y usando la relación que obtuvimos anteriormente, que es el cardinal T mayor o igual que 1 entre 2 delta, simplemente lo reemplazamos y tendríamos que XY es mayor o igual que raíz de 3 medios por 1 entre 2 delta menos 1. Ahora, vamos a usar estas dos relaciones que hemos obtenido. Y aplicamos sandwich, donde obtendríamos la siguiente relación. XY está entre 2 raíz de N delta y raíz de 3 medios por 1 entre 2 delta menos 1. Ahora aplicamos desigualdades. Aquí tenemos raíz de 3 medios por 1 entre 2 delta menos 1. Como sabemos, todo esto está en función de 1 entre delta. Por lo tanto, esto sí o sí es mayor o igual que una constante por 1 entre delta, siendo una constante fija. Y 2 raíz de N delta sí o sí es menor o igual que una constante fija, ya sea mayor o igual que 2, por raíz de N delta. Por lo tanto, por sandwich, tendríamos esta relación. Una constante por 1 entre delta es menor o igual que una constante 2 raíz de N delta. Pues simplemente despejamos delta, elevamos al cuadrado, pasamos a dividir la constante al cuadrado y el N y sacamos raíz cúbica. Como aquí vemos una relación de constantes, esto seguirá siendo una constante. Por lo tanto, tendríamos la relación que buscábamos, es decir, delta, que pertenece al grupo bico omega de N elevado a la menos 1 tercio. Y era lo que queríamos demostrar. Y listo, lo hemos resuelto. ¿Qué tal les pareció este problema? Muchas gracias por ver el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, ShopeSense, y si no necesitas asesorías, puedes escribirme este email. Nos vemos en un próximo video de la Universidad de Tokio. Muchas gracias. Gracias.